Bueno gente, bienvenidos a Creatia, la primer serie FMP hispana centrada en el Create Mod, ese mod donde, bueno, los mecanismos se hacen mucho más increíbles. Por favor, ¿quién pegó? Bueno, esta serie va a estar constituida por 30 participantes, incluyéndome a mí y a todos ustedes, incluso a algunas personas que no pudieron estar, pero bueno, vamos a estar todos en directo, vamos a hacer videos, vamos a hacer streamings y algunas cosas que quieren hacer, pero bueno, vamos a iniciar esta serie ya mismo. Gente, iniciamos con Creatia, ya mismo ya se pueden mover, ya se pueden mover. Ah, moviéndonos y hablar, moviéndonos y hablar. 1500 bloques máximo. Y mínimo 300. Y mínimo 300. A ver, 1, 2, 3, ¿estos son 300? ¿Estos son 300? ¿Rara? No, hombre. ¿Y me da distancia? Me mata, me mata. Oh, no. A 1500 bloques. Me cago en mi vida. Perdona, 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 que tú tienes family friendly. No, sí, ahora todavía no tengo en mente, en voz en mi mente. Ah, vale, vale. ¿Qué tal, Noa? ¿Cómo? ¿Qué tal? Bien. Ahora voy a alimentar mente y vengo a intentar no morir. Vale, suerte. Sí, sí. Y suerte tú y la caminata. Sí, gracias. Vale, perfecto. Vamos a pillar las calabazas. Hola. 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 Hola, hola, hola. Malto, malto. Amo. Gracias por Ronnie. Sí, hola, sí, bien las calabazas. ¿Qué os ha pasado en la cabeza? ¿Estáis bien de la cabeza? No, 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 no. Estamos... Renesa. Yo soy un sobreo épico. Tipo, es épico. A ver, lo tuyo lo entiendo. Está tú, está tú. Pero, Tamara... ¿Algún problema? ¿Qué tienes en la cabeza? Es hermoso, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo lo conseguí? Matando a un zorrito bebé. ¿Cómo? Estaba el zorrito bebé corriendo con la mamá y yo lo perseguí. ¿Maltrato? Por toda... Sí. ¿Iba con su madre encima? Sí. Le maté el nene en frente de... Gracias, Jire. Grande. Pero... Eso no se hace, que lo sepas. No se hace. ¡Eso no se hace! ¡Tabió! Estaba rico. ¿A cuántos bloques estamos? ¡500! Eso es mi casa. Eso que estáis viendo ahí... Eso que estáis viendo ahí en mi casa. Uy, aquí ya ha estado alguien, ¿eh? Aquí ya ha estado alguien. Normal. ¿Cómo no habréis visitado esto a alguien? Ahora puedo decir... ¿Quién ha estado en mi casa? Se supone que arriba del todo debería haber un cofre o cosas así. Ahí está. ¿Ves? ¿Y yo que quería hacer esto en mi casa? ¿Será posible? ¿Me llega tarde? ¿Será posible? ¿Me llega tarde? Sí, o sea, el bienvenido al reino de los mapachos. Si te quieres unir a nuestra causa, eres bienvenido. Pues... Gracias. Estaré... Ayuda, hostias. Vale. Fíjate tú, fíjate. Vengo, estoy... Me he recorrido dos mil bloques. Dos mil bloques para... Me estoy recorriendo para salvar a este hombre. Acá... Oye, fíjate tú si estoy socializando. Fíjate tú si estoy socializando. Oye, fíjate tú si estoy socializando para salvar a este hombre. ¿Se ahogará Kram o no se ahogará? ¿Le dará tiempo a salir? ¿Le dará tiempo a salir? ¿Le dará tiempo a salir? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Ahora te he... Oí, te he... Ahora te lo has de gracias y tal, ¿eh? Pero... Estaban por aquí. Oh, no me digas que has perdido todo. Es que ahí está el lunar bajo tierra. A lo mejor ha quedado unos chunks y... Han desaparecido. Pero si tarda cinco minutos en desaparecer las cosas. ¿Qué necesitas? Lol. Deberían estar por aquí. Deberían estar por aquí. Pero de... Deberían estar... ¿Dónde hay un libro aquí, Graf? Dime. ¿Dónde encuentro aquí un pinche libro? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Quiero un libro. Solo un libro, eso pido. ¿What? ¿Quién está ahí? No me he traído el cuero. Me deja el cuero. Ah, sí. Tengo cuero. Te sirve, si quieres. ¿Quieres cuero? Pero... Hola, Jota. Hola, Graf. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero... No los escucho. Qué raro. ¿Has visto mi cadáver? No. No los escucho. ¿What? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Un rato? A mí sí, ¿no, Graf? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Sí, sí. ¿Gernard, tienes mi cadáver? Se me vea buggeado. ¿Tienes mi cadáver? ¿Hola? ¿Me escuchas? No, ahora no escucho, Graf. Me cago en tu puta madre. No, ahora que no. No, ahora que no. No, ahora que no. No, ahora que no están mis cosas. ¡Ah! ¡Chale! ¡Chale! Vale. Te estaba preguntando... ¿Me escuchas? Ahora sí. Vale, te estaba preguntando, Graf, que si te herías su cuerpo. ¿Cómo? ¿Su cuerpo? Escucha, estabas tú aquí. He tenido que venir... Yo estaba a dos mil bloques, ¿vale? Y he tenido que venir hasta aquí para salvarlo, tío. ¿Pero que nos estás bajando hasta de hoy? ¿Tienes mis cosas? ¿Tienes mi cadáver? Creo que se están confundiendo estructuras. Esta estructura no estaba ni abierta. ¡Nar! ¿Tienes mi cadáver? ¡No! ¡No! No has encontrado... Te regalo esto. ¿No has encontrado nada por aquí? ¡No! Estaba cerrada totalmente. ¿Cuánto rato llevas aquí? Eh... Llevo cinco minutos. Nada más. Está... No mucho. Había muerto aquí... Eh... Lo lamenta, pero te regalo este escudo. Y te doy el underpal. Lleva un cojín de diamante. Tenía una knowledge. ¡Lol! Pues estoy casi seguro de que no es esta dungeon, porque... No, sí. Esta luta delantera. ¿Eh? ¿No? Si yo acabo de lutear. Y se va muy alta. Porque tú has luteado los primeros pisos. Pero yo y Pixel hemos ido directamente a los pisos de abajo del todo. ¡Ah! Mira, seguidme. ¿Tienes un libro? Que me regalas el cuero. Tengo cuero. Voy, baby. ¡Ya me cuero! ¡Ya me cuero! Que llevo una hora buscando cuero, por favor. Vale, dame tu casco. Eh, está mal. No, no. Es broma, es broma, es broma, es broma. ¡Ja, ja, 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 ja! Vosotros dos, ven por aquí. A ver, bye. Ahora le doy, ahora le doy el cuero. Bye, bye. Ahora se lo doy, ahora se lo doy. Ahora te lo doy, ahora te lo doy. Yo es que no bajé el primer piso. Escucha, me debes una gorda, ¿eh? No, 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 te debo una, te debo una. ¿Alguna vez necesitas un favor parecido? ¿Lo tiraste o lo tienes ahí? O, dítamela. Uh, 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 música. ¡Ah, se ha congelado el agua! Bueno. Eh... ¡Ay, mierda! ¡No! ¡El agua, el agua no sé! No, necesitamos agua. Se ha congelado el agua ahí. ¡Muchas gracias por estar ahí! La música, tío. Es que cuando van corriendo suena muy fuerte. Yo me quedé todo rayado, como... ¿De qué están hablando? Si está donde en esta nuevecita... No. Sigue sonando, sigue sonando. No puedo quitar el sonido, tío. No, te necesitamos más agua. ¿Y qué le hago? No tengo agua en el este. No doy ningún río por aquí, no sé. Eh, sí, yo... Venga, creo que por aquí hay hielo. Aquí hay hielo, mira, mira, aquí hay agua. Aquí hay agua, vale. Sí, te creo. No, te lo puedes creer. Claro, me han desaparecido mis cosas. No, 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 no hay tiempo, no hay tiempo. Te ayudo, te ayudo. Pero que no está ahí abajo. No, aquí, está ahí, no sé por qué. Te va más como un alce. ¡Ah! ¿Le pegaste un alce? Oh my god. Muerte por alce, yo lo vi en el chat. Yo maté a uno y la carne de alce está bien rica. Ya, por eso lo he intentado matar. Eso sí. Yo toma ahora el cuero, toma. Antes de despedirnos, me regalas el cuero. Antes de despedirnos, me regalas el cuero. Por cierto, de casualidad, ¿se encontraron con mi casa? No lo quiero. ¿Qué es esto? Toma. Ahí tienes, uno de cuero. ¡Ah, ya! ¡Te amo! ¡Yo te amo! ¡Te quiero! ¡No sabes cuánto llevo buscando este cuero! Para hacerte el mapa. ¡Sí! Necesitarás una brújula. Sí, no, eso no hay problema. Luego me voy a minar y conseguir un poco de redstone. ¿Quieres redstone? Sí. Oh my god. Muchísimas gracias. ¿Necesitas hierro o hierro no, no? Hierro sí, pero no, porque no tengo. Pero si lo tienes, de casualidad, o sea... ¡Oh my god, joda! No, es que yo no he ido a minar, literal. Desde que inicie, llevo buscando primero el bioma donde viviré, que es acá. Y luego, este, una vaca. Pero ¿cómo te vas a poner a vivir en la nieve, tío? No, ya verás. O sea, yo soy, mira, mira, soy un zorro de la nieve, ¿sabes? Entonces estoy hecho para vivir acá. Ya, pero en la cabeza tienes un árbol verde. Sí, es que, este... A ver, también... Déjamelo ahí, o sea, es algo de buena suerte. Son cositas de porros, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Aunque también tengo esto. ¡Ese está muy guapo, eh! Sí. Está exagerado, eh. ¡Lol, tremendo! Este que es un helicóptero, este que es un regalito. Este está buenísimo. Un pato. Como comprenderás, no los estoy viendo, ¿vale? Tío, os podéis hablar de socializar. ¿Podéis hablar de socializar de un bebé si os enseño el concepto o cómo va esto? Él no sé, pero yo llevo todo el rato solico, ¿eh? Déjame socializar un poquito, ¿eh? Que me he recorrido con mis bloques para salvarte. Es que... A ver... Pero, para salvarme. Pero, ¿salvarme para qué? A ver, vamos. Lo que me da raíz es que ha sido en vano, tío. ¿Por qué no...? Bueno, ¿has salido del hueco? Pero, qué ve. Sí. Bueno, bajar abajo del todo y veréis. Ok. Veo... Sí, abajo del todo. Veo que es mala idea. Espérate, tío. Me voy para arriba. Me voy para arriba, no quiero morir. Es que lo que yo vea es raro, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No quiero morirme. O sea, no quiero morirme. Yo no bajo, ¿eh? No bajo, ¿eh? No bajo, me niego. Me niego a bajar. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No. No, no, no voy a bajar. No voy a bajar. Mirad lo que llevo encima. Mirad lo que llevo encima. No voy a bajar. O sea... No. No pienso bajar No pienso bajar Pues yo muero ahora con lo que llevo encima No, no voy a bajar Que suban, ya subirán Ya subirán Ostras, ¿sabéis que sería buenísimo? La obsidiana que tengo aquí Esta obsidiana Hacer aquí Y ponerla ahí Sería un atroleo Epiquísimo No, pero no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a hacer ¡Me da miedo! ¡Me da miedo, Moni! Como fuera aquí Como fuera aquí me da algo Como fuera aquí me da algo ¿Bajo? ¡Wow! Venga, preparo el pico Pero voy a prepararme el pico de diamante Por lo que pudiera pasar Venga, vamos ¡Hombre! Espera, espera, espera ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Quiero salir Que como muera con lo que llevo encima ¿Qué se ha congelado el pico de diamante? ¿Qué se ha congelado el agua o qué? No, me jodas Ah, bueno, pues ya hemos pico Entonces, pues he salido fuera Después de lootear ahí Estando ya casi full diamante Todo muy bien Voy y arriba me mata un alce Entonces aparezco aquí Pero todas mis cosas están fuera Entonces no puedo salir Ah, pues F Gracias, Jota Eso Ah, pues F Vale, ok ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué ha pasado? Se ha subido haciendo bloques Menos mal que tengo un pico de diamante Sí Sí Yo no No Ah, pero nada Oh Me quedas a buscar un sitio en el que vi bien Por favor, tiras el bus tu torque y tenemos No, 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 no ¿Qué te pasa a ti? Hostia, a su madre No, 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 no Me parece que caerás por otro sitio Ay, me la doce De hecho me está rayando un montón el dinámico mucho me está rayando mucho un corazón un corazón estoy bueno ya no no yo si me matas ay dios ay ay que me ha entrado aire debajo del pulmón ay que me duele cuando me río que miedo vamos para arriba es que como la lía No, 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 no Bloque, bloque, bloque No hay, no hay Es un spawner, tú Ya se nos salía Yo intentando poner bloque y este Tú mátalos Tú mátalos Porque no puedo Arreglado ¿Qué quieres que rompa? Ah, mira, hierro Me he rayado muchísimo Me va a tocar salirme Me va a tocar salirme Uy, una emeralda Una emeralda Esto, la armadura de caballo ni la quiero Vale, salimos Bueno, vamos por aquí No te creo No te creo No te creo Loool Y yo con todo el inventario lleno Y un encantado Filo 3 Y yo con todo el inventario lleno Eh Que está para afuera Copiar esto Esto El hueso El hueso no Vale Eh, pues seguimos picando para arriba ¿No? Sigo picando para arriba Mierda ¿No la jugamos? Ven, ven, ven ¿Cómo? Está muy iluminado Es que esto está increíble Se le escucha poco Tengo que quitarme el Dinamic Surround Me lo he puesto Pero Me lo voy a tener que quitar Porque los sonidos Se escuchan tantísimo No, ha muerto Ha muerto Bueno, no tenía nada realmente Este hombre no tenía nada Bueno, está cerca Está cerca Puede subir Porque ha venido por la cama Claro Está aquí Míralo Menos mal, eh Madre mía Es que tú fíjate Es que esto está más raro Se ha generado más raro Súper raro Madre mía Te escucho súper bajito ¿Sabes, Cramp? ¿En serio? Sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué? Hola Hola, hola, hola ¿Ahora? ¿A lo mejor? Hola, hola, hola No puedo poner ¿Ahora qué tal? Sí, a ver, no Si te escucho Pero A lo mejor tengo que A la P Hola, hola ¿Y dónde estás, Cramp? Todo el mundo lo escuchas Igual de bajito A ver, habla Hola, hola Nada, te subo el volumen Yo y ya está Instagram A ver, habla Hola Perfecto Ya está Bueno, me toca volver a empezar Perdido dos horas Ay, perdón que me ría Perdón que me ría No pasa nada Es que te toca empezar De luego Por un alce Oh, oh, what the fuck Oh, oh, what the fuck Bueno, sigo subiendo para arriba ¿A qué hora vendrá este? ¿Cuántas veces ha muerto ya? No sé cuántas veces ha muerto ya, eh No sé cuántas veces ha muerto ya, Cramp Por ahí viene, por ahí viene Por ahí viene Vamos, Cramp, tú puedes Venga, estamos ya saliendo Estamos ya saliendo Con lo rápido que es un pica para abajo, eh Morir O sea, yo ya te he visto morir tres veces Es que creo que soy la persona que ha muerto más veces de todo el servidor Plastic, a ver General Eh, death, a lo mejor No sé, oh Exterior Sí, ah, no mueras, eh Voy a pegar un alce Eh, no tengo comida ¿Tienes comida? Bueno, no tengo nada Exterior no tengo nada Yo quiero encontrar Ah, perfecto Quiero encontrar un vivón tropical, tío Para hacer mi casa Yo estaba en un pantano Pantano O sea, hay como rainforest y cosas así Sí, a ver No llegaba a ser pantano, pantano Pero claro Yo estaba todos mis bloques de aquí, ¿sabes? Ahora la verdad es que me da pereza volver Pero has dicho que Estaba viendo tu directo Mientras que venías Así que has dicho que Claro, a mí me da igual quedarme por aquí Pero no en la nieve Pero es que por aquí no, tío Claro, en la nieve no Es que na, 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 na No puedo quitar el sonido, tío No, 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 yo no soy de esos masoquistas Que me gusta vivir en un sitio Donde se congelan los cultivos Paso a paso Eh, opciones ¿Cómo puedo...? No puedo quitar el audio del... De los... No puedo quitar el audio del... De los... De los esto, tío Me sigue... Sigue sonando Nada, que tengo el Dynamic Surround Y me... Ajá Y no le puedo... No sé por qué No le puedo quitar el... El volumen Pero eso te funde el ordenador No El Dynamic Surroundings a mí O sea, y mi... Tengo un buen ordenador, eh Por lo más sí Suele pegar un... Los bajones Sí, pues yo bien Lo que pasa es que, claro Ahora te estoy escuchando la malla Y me está rayando Claro, aún así se escucha el sonido metálico del... Del este El nivel de intensidad es muy intenso, eh Sí, 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 sí Me siento su pose Paola, te invoco Pues eso sí Encontrar un mar Y luego ponerse a buscar ¿Qué es eso? Bueno, aquí al lado hay una aldea La ha saqueado entera Hay un poste Hay un poste con señales ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Dios, me voy a quitar... Espérate Me voy a quitar la armadura No puedo quitarme la armadura No molestes al tigre, ¿vale? No puedo quitarme la armadura No molestes al tigre Venga, a ver ¿Dónde debe...? Mira Ya sabemos a dónde vamos a ir ¿Qué es esto? ¿A qué ciudad quieres ir? Porque eso te indica Los bloques de distancia Que hay un poblado Ah, pues 200 bloques Para ahí, ¿no? Y me sale en el mapa, además Me sale en el mapa Ah, que tú tienes el atlas, ¿no? Bueno De verdad Yo no sé si ir con este hombre Lleva la negra, ¿eh? ¡Hostia! Esta iglesia tiene más presupuesto Que... Que las normales, ¿eh? ¿Esto es otra daña o no lo sabías? ¡Joder! Ahí está la aldea Arriba puede haber algo Bueno, pues si quieres Pues como no tienes nada Morir una vez más No me pasa nada Vamos a ver No, pero es dañón hacia abajo Claro Hacia abajo Claro, pero hacia arriba Debería haber algo arriba del todo Dicen que J no lucha por sus compañeros Ojo, eh Y aquí estoy No, espera, veis No hay nada arriba No hay nada arriba Abajo Pues nada, al poblado ¿Qué dices? Al pueblo Eso está... De poco de ver ¿Dónde está? Por aquí, por aquí Como comida Oh, qué gustas ¿Tú sabes hacer trading halls? ¿Qué? Trading halls Y hacer como que tradeas Hostia, esto es de rata muerta Vale, muy bien A ver, vamos a ver Voy a marcar spawn point aquí mejor Marcar un spawn point aquí Me están escribiendo Me está escribiendo la novia en WhatsApp Y estoy ignorándola totalmente ¿Qué? ¿Algo por aquí interesante? Eh, bueno, aquí no Aquí no Un palo Un palo Eh, huevos ¿Quieres huevos? ¿Qué es este? Muy bien Esmeralda por pescado Tres de esmeralda Y dos Zanahorias Uy, una de esmeralda Esto es muy caro, eh Muy carico esto, eh La verdad es que esta aldea está guapa, eh Esta aldea está guapa Uh Esto es trampa, eh Esto es trampa Esto es hostia Vale, a ver Es que está todo O sea que tú no sabes hacer un trading hall No Ahí te ha sido Necesito encontrar alguno de estos jugadores técnicos Que tiene... Dices lo de poner estandarte Y que el aldeano se transforme Y todo ese rollo Sí Sí, sí De ese rollo Ah, bueno Eso sí ¿No? Digo yo No, esto sí Porque está muy bien para situaciones como estas que mueres Y tienes que volverlo a conseguir todo Pan Buenas Pan Comida Pero es que esta aldea ha sido saqueada ya Lo que no sé es como la gente No sé Vale, pues ya está De iremos a ir llegando Ahí Yo quiero salir de zona esta nueva ¿Dónde vas? J Para acá, ¿no? O sea que estoy mirando el mapa Y hemos venido de allí De para donde ibas tú ¿En serio? Sí Ah, pues nada Soy un poco tonto Ahora se hace el loco ¿El qué? Tú estás con el push to talk Que no Que le he dicho aposta No tengo novia Que voy a tener novia ¿El qué? Dime Que tú estás usando el push to talk ¿Se me escucha mal o algo así? No Lo que pasa es que me cuesta estar a todo Y como me suena la armadura Y tengo el inventario lleno Y no me la puedo quitar Pues ¿Pero estás seguro de que no se puede cambiar el Jurao? Jurao, jurao Vaya mierda tú, ¿no? Tía, creía que había cerrado Minecraft Ahora Ahora cuando vea que tal Me salgo, lo quito y vuelvo al tal Pero te escucho, ¿eh? Te escucho un poquito ¡Ah, los phantom! Ya está, ya está, ya está ¿Por qué luchas tú contra ellos cuando tienes...? Y mal lo he pasado, de verdad Cuando los he visto Ey, una cosa ¿Tú sabes que hay un resource pack Que te da... Que hace que el atlas te acolore y tal? ¿Sí, valido? Sí, pero... Yo voy a intentar ponerme el minimap El saero minimap para que se vea la gente, ¿sabes? Este bicho te mató de un golpe ¿Y qué haces? ¿Y qué estás haciendo? Le estoy quitando las hierbas para que no le moleste, tío Ah, vale, vale, vale O sea, te... Vives al límite Claro, normal No, si ya lo he visto que vives al límite ya Ya lo he visto ya Bien, Mar ¿Qué quieres conducir tú? Tú conduces tú ¿Ya? Vale, vale Perfecto, Uber Momento Uber Vamos a ver Bueno, ¿qué tal? Cuéntame Hostia, ¿qué te cuento? Cuéntame cómo ha sido tu llegada a Teatia Lo primero que has hecho Las primeras dos horas bien Las primeras dos horas bien Estuve con Pixel Él está full diamante Pixel ya Pero si es en realidad, da igual Ves a saquear eso No, no, no tengo espacio Vale, a la izquierda Un poquito a la izquierda Un poco a la izquierda Un poquito a la izquierda Sí, que te muevas Pero a la izquierda Ahí, recto Vale ¿Y tú? ¿Cómo has sido tu principio en creación? Yo, pues... Me he ido solo por ahí Me dice... Me encuentro con... Con Polar Y con Noah Vale Y me dicen Si quieres puedes vivir con nosotros Y como me daba vergüenza Porque yo socializar y esas cosas así Como estoy contigo A mí me da un poco de palo, ¿sabes? Y... Y me he ido Ah, te has ido durante la conversación Lo vamos a intentar Bueno, no me he ido durante la conversación Sino que me he hecho el loco ¿Has visto eso, tío? ¿Has visto eso, tío? ¿Eso? ¿A ver qué? No me digas que no lo ves No lo voy a acercar A ver, no lo voy a acercar A ver si lo ves ahora Míralo Ah, el cacholote Vale, vale, vale Es agresivo ¿Y esa casa de ahí? Es agresivo, ¿vale? Pero tú cuántos chums tienes ¿Es agresivo? Pues antes me he andado al lado Y le he atravesado Vamos a acercarnos a esa casa de ahí, tío Qué bonita No tengo novia, ¿eh? No tengo novia Ojalá Ojalá La verdad es que me apetece un montón Tener pareja, ¿eh? Me apetece muchísimo Tener pareja La verdad Te sigo una cabeza, ¿eh? Fuera ¿Te ha robado algo? ¿Qué me ha robado? ¿Qué te ha robado? ¡Hija de puta! ¡Me ha robado la carne! ¡Se la ha comido! ¡De aquí! ¡Hostia! ¡No me pese aquí! ¡Muere! 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 Encima que me roban Me pegan Bro, bro Es que te has puesto en el medio Que ya Pues eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Qué bonito ¡Oh! Ahí está Ahora ya está full Ah, esto es del NetDeco Me parece Uy, qué bonito esto ¡Hostia! Locura Bueno, mira Usted me ha hecho ya La mayoría del trabajo Sí, ya está full Ya está full Mira, un bloque de hierro ¡Hostia! ¡Oh! Espada Pechera encantada ¿Qué? ¿Qué ha roto, no? Esto Ancien Deberis Ah, no Netherite Scrap ¿What? Pilla, pilla Yo te lo dejo a ti No te preocupes Muchas gracias Has muerto tantas veces Que yo creo que te lo mereces Joder Es que pues ¿Nos creamos a vivir aquí? Oye, pues Escucha, mira Tenemos hasta las dos camas Marcar spawn point Vale Muy bien Yo puedo hacer construcciones bonitas Y tú haces Las cosas del que la de Que tú eres quien no digas de esto Ah, me parece bien Que también puedes hacer construcciones No, sí Seguro que sí Seguro que construyes mejor que yo Pero Pero si tú quieres hacer las construcciones Yo te dejo aquí la casa No, mira Que no es incompatible Los dos podemos construir Pero ¿Vale que aquí? Más cosas Madre mía Venga, manzana de oro Yoink Hostia, es verdad Que me acuerdo Que está esto Para poder organizarte La caída de pluma Me la quedo yo ¿Vale? Claro, tú ya vienes De jugar con mods siempre ¿No? Yo sí Claro, claro Yo soy súper vanila Juego con más hacks Que con mods Juego con más hacks Que con mods Pues mira Tenemos aquí Para Podemos aquí Hacer algo O sea Está muy guay Esta casa me gusta Como ¿No te llevas para hacerte ¿Qué? ¿No te llevas para hacerte pan? ¿Cómo que no me llevo? ¿Qué me tengo que llevar? ¿Aquí? Claro, con el trigo este de aquí Te puedes hacer el 6 Ah, coño Bueno, ya lo Ya lo De momento tengo comida Estoy bien Vale Ok, para aquí Ah, muy bien Estas escaleras Ah, bueno No, no Ay, qué sitio más guay Está guay Está guay Y lo tenemos todo, ¿eh? Me gusta mucho el rollito, tío Ay, no Si aquí no está el nef de eco Calla Aquí no está el nef de eco Oh, sí No está el nef de eco, ¿no? Que lava Yo y Pixel Estábamos pensando en hacer en Como una especie de sitio De como piratas No está el nef de eco Eh... ¿Un sitio de piratas? Sí Sí, como una base estilo piratas Pero esto me gusta también Hombre, claro Y ya está hecha Claro, pero quiero decir En vez de ser un rollo piratas Puede ser como un rollo así Más rústico Es que no está el nef de eco Hubiera estado guay Que estuviera el nef de eco O el bull de Sankra A lo mejor le digo... Claro, no me gusta, ¿eh? Tú harás dos cosas del karate Yo no Perfecto Eh, Pixel va a venir, ¿vale? Si no te importa Ah, no, me da igual Pasa nada Cuanto más seamos mejor Pero no eras el mismo hombre Que hace cinco segundos Ha dicho No, es que yo no socializo No, pero porque me da vergüenza Pero una cosa que me de palo Y otra cosa es... Claro Cuanto más seamos mejor Vale Comprendo Claro, claro Pues... ¿Qué hacemos aquí ahora? Claro Es que la casa como ya está hecha Yo Yo lo que voy a hacer es Conseguir un poco de materiales básicos Que os he perdido todos Vamos a... O sea, a minar Un pica para abajo Pero no mueras, ¿vale? Bueno, lo tengo es por cuenta aquí El decorado, DecoCraft Voy a guardar aquí lo de valor No hay... Estoy mirando los mods Estoy mirando los mods Y no... Diría que estaba el DecoCraft Pero solo está el Chisel Solo está el Chisel Evangelia Structures Y ya está Voy a pillar en madera Voy a poner un cartel de rollo Hubiera estado muy bien Que hubiera estado el Neb Deco, ¿eh? El Neb Deco O el... O el este El Builders and Craft Uno de los dos Para el tema de decoración de la casa Hubiera estado genial Hubiera estado genial Porque en un Neb Deco Puedes hacer La verdad Cosas muy chulas ¿Estás? Sí Estaba hablando para mí Tiene nombre el aldeano Eh... Me intenté capturarme O sea... Pues si lo tenemos en casa ya Sí, pero quiero decir Que a lo mejor se muere algo así Pues nos interesa Vale, ya sé Tengo tu primer trabajo para ti ¿Vale? El que traiga al aldeano, ¿no? Tú vas a explotar Exacto Vas a hacer el... El... El campo... El campo de trabajo Para los aldeanos Eh... Es más Esta montañita A lo mejor aquí dentro Estaría bien No Yo te consigo un pico Y voy picando Si quieres Hacemos como una zona aquí dentro Y tengo uno de diamante Mira Buah Yo tengo uno de diamante encantado Hace... Y tengo siliana para ir al Neber Ah, esto también Oh, pues no Pues entonces el portal del Neber Aquí bonito Ay, no sé qué hacer aquí Esta es una zona muy guay Lo que tú me digas Venga Lo que tú me digas Crump Lo que tú me digas No, primero aldeanos Primeros aldeanos Pero... Sí Escucha El poblado está lejos, eh Pero que tenemos aldeanos aquí Ahí había otro Pero tenemos uno Tenemos uno solo No, había otro He visto otro Ah, pues no Solo hay uno Claro Vale, pues vamos a... Vale, pues entonces Pues entonces hacemos otra cosa A ver, que la tarea La tarea de traer aldeanos Está guay Pero es para dejarlo un poquito Un poquito más adelante No, yo te traeré Yo el aldeano si quieres Tú simplemente tienes que hacerlo De ponerlos Y traer con ellos Porque yo no sé cómo va Pero... Yo voy a ver los materiales Voy a ver los materiales Que necesitamos Para hacer tuneladoras Y cosas así Eh, pero ¿dónde salió este hombre? Y nos chetamos Eh, creo que lo hemos perdido, eh Que como en el mapa No salen las entidades Pero... ¿Estás seguro, eh? Que no sé Te puedes simplemente meter Tu propio Defects or Pack O sea, el Pack Mod Mira, toma Mira, si quieres puedes ver El antique map Y verlo Es que no salen Es que no sale Por cierto, está aquí el aldeano, eh Ha vuelto Bro, y el maldito aldeano Ha vuelto, ha vuelto Está dentro Se ha metido a la casa ¿Está dentro? ¿Dónde está? Claro, si vive aquí ¿No es que se está haciendo de noche? Pues entra a dormir Vale Mira, mira, mira el libro Lo has visto tú en el antique atlas No tengo pico Eh, sé cómo es el mod Pero aún no lo he probado Mira Ahí tienes el mapa ¡Hala! ¡Ah, estamos en una isla! ¡Qué guay! Pero no se ven las entidades Parece que salga nuestra isla Pero no se ven las entidades Vale, tienes pico Me lo prestas un segundo Rápidamente Vale Ese es para ti ¿Va bien? Sí, pero lo voy a quedar Vale Bueno, hombre, no se salga, por favor Gracias Vale ¿Qué quieres? ¿Haces la mina aquí, desde aquí? No, no Quiero meter al tío aquí ¿Pero si no se va a morir? No sé, no sé Aquí los... ¿Has visto que los zombies rompen, no? Ah, bueno, sí, es cierto Vale Hostia Te has puesto en un sitio perfecto, eh Un empujocito más Un empujocito más Tú puedes Empuja Y más, aquí los zombies rompen blocas, eh Vale Ya está Venga, perfecto Y ahora sí que es verdad que podríamos hacer Por aquí que empiece la mina Ah, no Dentro de la casa no, por favor Te lo he dicho Yo voy yo ¿Fuera? Sí Aquí mismo Aquí mismo Aquí Yo voy a hacer... Puedo hacer unas escaleras acá para 11 ¿La hago aquí? Aquí, aquí No ¿Dónde? No, es que aquí Estaría guay hacerlo de los aldeanos Mira, yo he pensado en este sitio de aquí Me dice ¿Qué tal? Y después me está diciendo Creo que es un... Bueno, no sé Le rojo como unas escaleras Y luego como una entrada de... Jefe de equipo Aclárese, jefe de equipo, por favor ¿Por qué? ¿Dónde pico? ¿Dónde pico? Ah, vale Que voy a hacer la mina, aclaro Voy a picar para abajo Eh, pues... Aquí Aquí unas escaleras para abajo Vale ¿Y dónde hacemos cultivos? Ah, espera Eh... Eh... Aquí Claro, piensa que los cultivos Yo los voy a hacer automáticos, ¿vale? Con el create Ah Ah, pues entonces escógelo tú Donde creas... No, no, pero aquí está bien A plano aquí y ya está Donde sea más como para ti Aquí, aquí, aquí A plano y listo Oh, qué bonito Va a ser guay, eh Va a ser guay Vale Uh Uh Los árboles Qué pereza Los estoy viendo Se van... Van... Se van para abajo Se van para abajo los árboles ¿Cuánta... ¿Cuánta experiencia tienes? 16 ¿Puedes combinarme estas dos espadas? Si me haces un cofre Bueno, hay cofres arriba Espérate Píralo, no se vaya de eso Hay, hay varios Bueno, hay varios por toda la casa Pero tengo madera, eh Si te lo pongo Tengo un cofre ahora mismo Si quieres Esto de aquí Esto de aquí es tuyo, ¿verdad? Si, esto que lo dejo yo Porque me voy a morir Esto es lo que voy a perder Ha sido un palaco venir a buscarme Pero en el rato que has tardado En venir a buscarme Has pasado de 6 viewers a 11, eh Está bien Está bien ¿Ves? Es que a la gente le gusta Que vais a respetar a la gente Que lo dejo Eh Todo Lo de los yukes es súper cómodo, eh Está por aquí Hala, ponle un nombre Ponle un nombre bonito Pilo 2 Esto da igual el orden, ¿no? Esto da igual el orden Pilo 2, empuje 1 Vale De nombre Le voy a pasar a pixel Las cortes ¿Qué nombre le pongo? No sé Tú Puedes Hace No sé No sé Empoderada ¿Has visto que Toy Hytale saca Algo? No sé si te interesa Pero Sí, sí Pero Hytale Es que Claro ¿Has visto el mod Que yo he publicado en Sí El de El de los NPC Sí Es que claro Si hacen ese Ese mod Lo hace bien Lo hace bien esta gente Hytale no va a tener nada que hacer ¿Sabes? Bueno, pero Hytale Es que tampoco es lo mismo Es lo mismo Bueno, tampoco sabemos si es lo mismo O no es lo mismo Porque como no se ha visto nada realmente Yo cuando vi Hytale Lo que más me llamó la atención fue Que claro Las herramientas de creadores de contenido Cuando vi las herramientas de creadores de contenido de Hytale dije Locura ¿Qué puede ser? O sea que Te veo con herramientas ya directas para hacer cinemáticas bien y cómodos Sí, pero Tú puedes hacer Hostia, pobre Cami Bueno, voy a Voy a unirar, ¿vale? Vale, yo voy a hacer aquí El tema del cultivo Voy a hacer unas escaleritas ahí bien bonitas Ok A ver, gente Vamos a hacer Create Vamos a tocar el Create, ¿vale? Y para hacer el Create Necesitamos primero conseguir energía Claro, es que yo ahora aquí voy a hacer lo más complicado Voy a ir aquí a estrujarme los sesos Necesitamos pillar energía Así que tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto Para hacer esto necesitamos el engranaje Que para hacer el engranaje necesitamos esto Que para hacer esto necesitamos el andesite Y el andesite se consigue con andesita Y dos pepitas de hierro No hay otra manera, ¿no? No hay otra manera Andesita Adokinda andesita No hay otra manera Vale, no hay otra manera No hay otra manera Se necesitan muchas cosas Es que, claro Es que el Create O sea, al principio En el Create La primera versión del Create La 3.1 ¡Joder! La versión 3.1 No hacía falta No hacía falta Tanto ¿Sabéis? No hacía falta tanta cosa No hacía falta Lo que pasa es que ahora Pues Han actualizado En la versión de la 3.2 Estoy con... Vale La versión 3.2 Pues la han actualizado Y... Espérate que ahora estoy pensando Que no tengo hierro No tengo hierro Bueno, da igual No pasa nada Vale, pues la han actualizado Y ahora se necesitan más cosas Ahora se necesitan más cosas Vale, tenemos tablones Necesitaríamos Andesita Jota ¿Necesitas Zinc? Joder, necesito Andesita ¿Pero Zinc necesitas? De momento no Vale Bueno, pues voy a guardar un poco Pero Andesita sí Si encuentras Andesita Te la he traído Aquí no había una mesa Ah Vale Nada, pues que lo tenemos todo Gracias Bueno Es maravilloso este sitio, eh Maravilloso Ha quitado toda la parte aburrida Del Minecraft, tío Maravilloso este sitio Vale Necesitas hierro, ¿no? Necesitaré para decir... Sí Pero necesitaré pepitas Ah, bueno Tienes un bloque de hierro ahí Eso lo puedes transformar En pepitas Ah, bueno Y tengo yo también hierro No pasa nada Pero el tema de la Andesita Importante Si tienes usted y encuentras Vale A ver si encuentro Andesita Porque Andesita Sí que es verdad que Vamos a tirar Los suyos Que tuviéramos La papelera, tío Tenemos zanahorias ya aquí Tenemos zanahorias también De locos Hemos ido a parar Aún Este es perfecto El sitio es perfecto ¿Qué necesitaba yo para hacer esto? La rueda hidráulica Necesitamos hacer el engranaje Y para el engranaje Necesitamos La Andesita Necesitamos La Andesita Es que claro No lo voy a dejar ahí Necesitamos La Andesita, tío Sí o sí Sí o sí Entonces Necesitamos La Andesita Sí o sí Así que a picar Joder Música Un brote musical Claro Como si De todas maneras Es que se escucha, tío A lo mejor A lo mejor Jugadores Voces, diálogos A ver Nada, nada Se sigue escuchando Voy a reiniciar Minecraft Voy a reiniciar Minecraft Para quitarme El Dynamic Surround Lo voy a reiniciar Porque me está rayando Me está rayando Me está rayando Me está rayando Demasiado Demasiado ¿Estás por ahí? Escucha Voy a Voy a quitarme El este El de los sonidos, tío Y ahora entro Sí, sí Te tienes que estar volviendo loca Sí, sí Puf Desesperante Maravilloso Desesperante, tío Desesperante Vale A ver Mods Instances La cuestión es que me lo he puesto Antes de entrar He entrado y he dicho Eh, me lo voy a poner Para tal Y no es que no me lo tenía que haber puesto No me lo tenía que haber puesto Macarrón, macarrón Seguiririrón Tririririridiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririri ere Conectando con el servidor Madre mía Que bueno ¿Por qué no me conecta? Los golem de hierro pueden ser curados dándole el lincote de hierro. ¿Hola? Oye, baja un poco al sótano. ¿Bueno? ¿Y qué haces? ¿El contenido para YouTube? Sí. Ah, vale, vale. Y es que nunca se me ha dado bien. Eso de los directos... No he intentado, pero no es lo mío. Hombre, en una... Si estás haciendo una serie así... ¿Qué pasa? Los saiders, tío, los saiders. Que te veo... ¿Por qué soy una bola negra? Son por los saiders. Ahora. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Ya está, ya está. Moradito, moradito. Estilo Twitch. Ya está. Bueno, necesitamos andesita. Voy a ver si encuentro andesita. A ver, estaba picando yo, pero me ha deshecho un montón de cosas. Me ha jodido el pico. Vale, vale. Moradito Twitch. Oh, qué placentero. Qué placentero que es esto. Claro, es que ahora no suenan los pasos. Ahora sí, pero se escucha muy bien. Mira, ¿quieres ver... Alguien usando X-Ray? ¿Qué tienes el X-Ray? Mira, aquí habrá hierro. Aquí no. Aquí habrá hierro. No. ¿Y el hierro? No, es que el servidor ha hecho un rollback. Juraría que aquí haya hierro. No, me ha traído. Ah, vale, vale, vale. Aquí está el hierro. ¿Lo ves? Hierro. Justo lo que decía. En el mismo sitio, además. Editamos... Bueno, cobre voy a necesitar. Cobre voy a necesitar, así que... Cobre se va a necesitar, sí o sí. O sea, llevar X-Ray sería un poco imbécil, ¿eh? No, no, claro. Es que para mí no tiene sentido. Es que pierde la gracia, ¿sabes? Pero también te digo que ahora mismo utilizarlo para encontrar Andesita, pues a lo mejor... Pero que es Andesita, que está petado Andesita, tío. Tiene que ser muy complicado. Ahora es cuando el mod de las cuevas quita la Andesita y... Es que no he visto Andesita antes, ¿eh? Me he puesto a minar como un loco. Yo sí que he visto Andesita antes, ¿eh? Sí, sí. Deja... No tiene que ser muy complicado. Tú pásate por cuevas y te la cargas. Bueno. A ver, voy a asegurarme de que he marcado el spawn en la cama. Sí, sí, mejor, mejor. Claro, claro. Vamos a asegurarnos. Vamos a asegurarnos. Y ya de paso duermo. Yo solo quiero el bioma de los cerezos. Es el Tomflo. Tomflo lleva... Lleva en Discord, estaba el otro día, diciéndolo. Dice, yo quiero el bioma de los cerezos. Quiero el bioma de los cerezos. Cruces sueños. Vamos. Buenísimo. ¿Sabéis lo que es lo que estoy comiendo? ¿Sabéis lo que es el fuet? Las tripillas. Eh... A rodajitas. El choricico ese. Pues eso. Buenísimo. Buenísimo. De la carnicería. No... No esto en plan... No, no, no. De la carnicería. Del bueno. Del bueno. Gracias. Mira, Simón Solo. ¿Qué pasa, tío? Me preguntó el otro día... Me preguntó ayer, eh, ¿dónde va a hacer directo? Graba... Es que esto es otro bioma entero, tío. Es que esto es otro bioma totalmente diferente. Otro bioma totalmente distinto. Es que es que nada, yo... Espérate, que es que estamos en una... ¿Me escuchas? No me escucha. Digo, a lo mejor me escucha. Andesita. Piedra. Lo que de arcilla. Nada, nada, nada. ¿Qué tal, Simón Solo? Lol. Lol. ¡No! Uf. No pasa nada. Un rocecico, un rocecico, una caricia. Tenemos... Vamos a tener problemas de comida, eh. Vamos a tener problemas de comida. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo estoy sintiendo. A ver, pero por aquí... Es que espérate. Esto no lo quiero ver sin él. O sea... ¡Cram! ¡Cram! Debajo de casa... No sé si está escuchando el directo. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? Vale, vale. Que aquí debajo hay una... Una de esta. Hay una dañón. ¿Qué pasa? No, sí, no. Si es donde muerto. Ah, vale. Genial. Es que, te explico. Estaba atento a tu directo. Pero por aquí. Me pasó tu directo y me ha matado un creeper. No, no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde he muerto? ¿He muerto por aquí? Por aquí. Aquí. Eso es. Uno por aquí. Otro por aquí. Ah, y no tenemos más antorchas. Un palico por aquí. Esto por aquí. Ahí está. Vamos a iluminar. ¡Uuuh! Magnífico. Estamos en una de las dungeon buenas. No me lo puedo creer. Tenemos una de las dungeon magníficas, tío. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Cierra, cierra, cierra. Aquí debajo. Aquí debajo está el infierno. ¿Vas a hacer tutoriales de la nueva versión del Create? Merece la pena. Merece la pena. De hacer la de la versión 3. Uy, encima es de las que envenenan, ¿sabes? Es que, claro. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo, entonces... Pues no lo sé. A ver. A ver. A ver. A ver. Brote de esto. Me lo quito. Antorchas. Me las pongo. Ahora me las pongo. Las limpias las pongo aquí. Correcto. La manzana doraica. Vida de calabaza. Semilla de sandía. Y la cuerda. La cuerda viene súper bien. Pues el tema es ese. ¿Merece la pena hacer tutorial del Create? ¿Merece la pena? Porque, claro. Ya tengo... Porque ya he visto tutoriales que tiene otro de la versión 3.2. Y... Claro. Como ya hay otro que lo ha hecho y he visto que no tiene muchas visualizaciones. Que apenas tiene visualizaciones. Pues... No sé. Me da pereza de verdad currarme un nuevo vídeo del Create. Porque yo cuando hice el vídeo, que no lo tenía nadie. Cuando yo lo hice... Cuando yo lo hice, le dediqué muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo a estudiar el Create y hacerlo. Y ahora la verdad es que me da perecita. Perecita me da. Me da perecita hacerlo, la verdad. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Lo he pensado. He pensado en hacerlo. No te voy a engañar. Pero... Especialmente a las puertas, ya que cambiaron la función de hacerlas. Yo de las puertas tengo, ¿eh? De las puertas, el último vídeo que yo hice de cómo hacer una puerta automática, estaba hecho, ¿eh? O sea, lo hice en la versión 3.2. El último vídeo de puertas automáticas que he hecho, está en la versión 3.2. No, 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 no. Dios. Estoy... Aquí no hay andesita, ¿eh? De verdad que aquí no hay andesita, tío. No hay andesita, tío. Estoy mirando, tío. De verdad que no hay, ¿eh? No hay andesita. Mirad toda... Mirad toda la cueva, tío. No hay andesita. En toda la jodida cueva no hay andesita. Es que no hay. Mirad todo esto es piedra. Es que es piedra. Piedra o mármol. Piedra o mármol, pero no hay, no hay. No hay andesita. Y esa es otra. Estaría guay un mod de... Pues yo que sé. El corpose. Que se te quede el cuerpo. Que no pierdas las cosas. Es que es todo, es todo, todo piedra. Todo piedra. Todo piedra. Yo no sé, cram. De verdad. Si de verdad he encontrado la andesita. Pero yo... Solo veo piedra. Es que solo veo piedra. Solo veo piedra, tío. Solo veo piedra. También te digo... Que ahora no sé como... Por dónde he venido. A ver, por aquí, a lo mejor. Por aquí. Lo bueno es que tengo mapa, claro. Menos mal. Jota. ¿Hola? Está hablando por Discord. Tienes que estar hablando por Discord. La madre que lo vario. Me he perdido. Crea, me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. A ver. ¿Será posible? Soy tu subconsciente, Jota. A ver, ¿qué me dice mi subconsciente? No, no, me muero. Mi subconsciente se está muriendo. Tal cual. Como en la vida misma. Como en la vida real. La vida real mi subconsciente también se muere. No, no me he muerto, Jota. Pero escúchame, que no sé subir. A ver, si esto está aquí. Y nosotros cuando hemos venido, hemos venido por aquí. Vale, te explico. Me ha dicho... No encuentro Andesita, tío. Me ha dicho Kross que la Andesita se genera en cúmulos. Hostia, es que me cuesta hablar escuchándome a mí en tu directo. La Andesita se genera en cúmulos y hay como biomas subterráneos de Andesita. Pero no parecen parches de Andesita juntos. Dos. Y yo tengo las Kross. Me he venido a las Kross de un parche de Andesita. Si quieres te las envío y tal. Hombre, pues sí. Pues sí. ¿Y por qué? Porque si no, ya me dirás tú. Si no, ya me dirás tú como... Yo estoy intentando volver. Ahora mismo estoy intentando volver. Pues ahora te las envío. Aún soy capaz de morirme. ¿Por dónde he venido? ¿Qué brujería es esta? Ahí está. Ah, por aquí. Vale. Menos 700. Estás de coña, ¿no? Ahí tienes los Kross que están. Estás de coña. Estás de coña. O sea... Un poco lejos. Estás de putísima coña. Está a 3.000 bloques. O sea, estás... Madre mía. Mira, pero... Te voy a llamar Kross. Esto es complicado porque me escucho a mí mismo en directo, ¿sabes? Una fumadica. Madre mía, qué fumadica. Madre mía, qué fumadica. Escúchame. Por cierto, estamos... Bueno, pero solamente hay alguno más cerca de casa. Estamos más lejos. Estamos en el... Estamos... El límite son 2.000 bloques. Estamos a 2.200. Que digo yo que, bueno, que supongo que daría igual. Pero estamos... Estamos lejos, ¿eh? Hostia, es verdad. Estamos fuera del límite. Estamos lejos, ¿eh? Estamos fuera del límite, ¿eh? Estamos fuera, ¿eh? Estamos fuera del límite, ¿eh? No hay igual, alamos la base hasta aquí. Hostia, estamos aquí. Vale, perdón, perdón, perdón. No te... A ver, podemos equiparnos con lo que... Con lo que más valor sea. Podemos hacer mochilas. O, o... Podemos alargar la base hasta entrar dentro de... De las zonas. Sí, 200 bloques de base. 200 bloques de base. ¿No puedes hacer una granja del create de 200 bloques? A ver. Voy a ver si tenemos mochila. Ahora, ¿me puedo meter ahora mismo con llamada a Goncrosa y preguntarle si está bien? ¿Qué quiero decir? Supongo que no importa. No hay mochila. Los 200 bloques no son nada. Son 30 segundos saltando. No hay mochilas. Ostras, que no hay mochilas, ¿tú? Eh, no, no hay mochilas. No, lo he dicho antes. Bueno. Buenas, Goncrosa. Y le pregunto si puedo, ¿vale? Me voy a meter en llamada con él. ¿El qué? ¿Estará a 2.200? Sí, lo voy a decir. A ver, yo creo que uno más cerca puede haber. O sea, lo único que puede pasar es que nos demos un paseico. No, ya le he dado, ya le, ya le, ya le, ya me he cogido, ya me he encariñado a este sitio. He puesto incluso mi cristal aquí. No, 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 no. ¿Qué pasa, Bull? Me he encariñado a este sitio, me he encariñado a este sitio. Voy a hablar con Chris. Pero la verdad es que estamos en un punto muy malo. ¿Por qué? Porque no estamos cerca de tu granja infinita, Andresita. No, no estamos cerca de nadie. A ver, pero si todo el mundo está dentro de 2.000 bloques, tenemos que estamos muy lejos. Y además con el Nether será aún más pequeño. Bueno, como tú veas, yo creo que al final nos terminaremos mudando. ¿Tú crees? Sí, porque, a ver, somos 30. Lo suyo es que nos encontremos de vez en cuando todos, ¿no? No estar jugando tres o cuatro personas en un lado y... No, sí, 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 pienso igual. Claro, porque tú piensas que aquí estamos a 2.000 bloques, 2.200, ¿vale? Vale. Pero puede ser que otro esté a menos 2.000. Sí. Claro. Que tampoco es tanto, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Tú sabes lo que me ha costado salvarte? A 10 minutos, 10 minutos. ¿Tú sabes para ir a visitar a cualquier persona, pegarte 10 minutos de pateo? Tengo, pero quiero decir, cuando la gente empiece a visitarse, ya tendremos el Nether. O sea, no me... Quiero decir, o sea, creo que por comodidad, creo que esto es bastante cómodo, yo creo. Me voy a hacer botas de cobre. Bueno, si tú lo ves... A ver, está bien, porque la casa ya la tenemos hecha. O sea, tampoco vamos a sufrir el no hacer la casa. Pero tú medítalo bien, tú medítalo bien. ¿Qué piensa tu chat? ¿Qué piensa tu chat? ¿De qué? Tu chat, tu chat de Twitch, ¿qué piensa? Ah, que qué piensa el chat. Mi chat no habla. Tu chat no habla, pero si hay 11 personas mirándote. Pero si no habla. ¿Cómo se llaman tus seguidores? J...teros. Son mis calvitos. ¿No es que soy calvo? ¿Verdad? Pero quiero decir, la mayoría de gente calva no le llama a sus seguidores calvitos. O sí, o sí lo hacen. Es un patrón, es un patrón. Todos. Es suave, suave Hay una norma, hay una norma Cuando te haces afiliado de Twitch pone Si eres calvo No tienes pelo Aquí es cabujota Tienes que llamar a tus suscriptores calvitos No, no puedo llamar a mis suscriptores calvitos Se cabrean conmigo Muy bien Pero escucha Seguimos necesitando Andesite para hacer el create ¿Verdad? ¿Quieres que vaya a picar Andesita? Y si el sitio ese de Andesite está allí Lo suyo es hacer la casa allí O al menos ubicarnos cerca de allí Es que vamos a necesitar muchísimo Andesite Muchísimo ¿Quieres que vaya yo a minar Andesita? A ver, este sitio ya lo hemos ubicado ¿Podemos darnos una vuelta? ¿Verdad? O sea, es solo un paseo Vale, de acuerdo Además, una cosa ¿Cómo distingo? ¿O te da pereza explorar? ¿A ti te da pereza explorar? No, no me da pereza explorar Me gusta explorar Pero es que no sé Ahora quiero Es que no tengo Te has encariñado de la casa Sí, me encariño de la casa Ya, pero es que necesitamos Andesite Y lo más cómodo Lo más cómodo Es ponerte justo arriba Ya Claro Que si no te lo digo por otra cosa Te pecho, ¿no? ¿Qué era? Voy a preguntarle a Cruz Vamos a las coordenadas esas Y en el viaje Durante el viaje Si vemos Si no vemos otra casa Pues lo que hacemos es Minar ahí a muerte Y después venirnos aquí otra vez Vale, de acuerdo ¿Te parece bien? Me parece bien Me parece bien Voy a preguntarle a Cruz Si hay alguna manera De encontrar O sea, a lo mejor Es como encima De un biomemán específico Eso es lo mejor A lo mejor a lo menos Podría ayudar Es que qué desastre Vamos a quemar Vamos a quemar la carne Vamos a quemar la carne A ver Yo soy Yo soy Me acabo de hacer Un pico de hierro Yo Mi mente Le voy a preguntar a Cruz Si hay alguna manera De encontrar estos parches Mi mente es Si hay encima Algún biomemán específico O algo De De jugar Lo más cómodo De que sea Todo lo más fácil Cómodo Y práctico posible El bioma Me la suda Me da igual El bioma Pero totalmente Totalmente Me da exactamente igual Mientras no sea nieve Porque es incómodo Por el tema del agua ¿Vale? Porque es incómodo Por el tema del agua Pero el bioma Me da exactamente igual Porque en el momento Que te pongas a hacer el create Y te montes una Porque vamos a hacer aquí Esto va a ser No tenéis ni idea De lo que De lo que yo tengo Pensado hacer Voy a hacer Casas giratorias Habitaciones que se cambian De sitio Con un botón Puertas elevacitas Ascensores Sistemas de tren De metro Bueno Tengo pensado Yo hacer aquí Exagerado Exagerado Y claro Yo pienso En lo práctico Y para poder hacer Todo eso Es necesario No estar tan lejos Es necesario No estar tan lejos Claro Y hacer minijuegos Y esas cosillas Ahora a ver Que dejo Dejo esto Dejo Dejo esto Bloque de oro Haz lingotes Y tienes un hueco libre Ah pues si Cierto Eh no No porque Me sigue quedando Bloques sueltos De oro Jota Uuu Ya estamos Soy tu subconsciente Ya está la voz De mi subconsciente Se me está cargando El balacero Está fatal este hombre Eh ¿Dónde estás? Dime las cuestiones Que me escucha Me da igual ¿Qué me haces aquí? Está fatal de la cabeza Dime Eh ¿Se puede hacer Una anexa automática En desita? Eh ¿Y? Pues ya está Espérate Espérate Ahora te lo confirmo No Que es que Quiero decir Me he encontrado Un tutorial Busco un tutorial De cómo encontrar Andesita Eh Por ahí Para ver si hay De alguna manera Y para empezar Eh Encima Los biomas Que se aparecen encima Parecen debajo Sí se puede Pero hace falta Diorita Diorita Vale Hostia Claro Claro Es que Vale Los biomas De andesita Aparecen encima De Los bosques Normales Vale Vale No siempre O sea Pues O sea que donde yo estaba Tenía andesita Si es que donde yo me había ubicado Estaba perfecto Pero no Vale No pero no Pero hacerle gracia de andesita Cunde ¿no? Hombre claro Como que puedes montar un negocio Aquí dentro del server Claro 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 Porque tú puedes irte a buscar A picar andesita Y yo de mientras Te voy a conseguir los materiales Para que hagas lo de Para hacer la naranja de andesita ¿Por qué me miras Y no hablas? Es que no es práctico lo que me estás diciendo Ah vale No pero porque No pero porque Se necesita muchísima diorita Es que a ver Es que claro Hace falta diorita Y hace falta Y hace falta En ausencia de andesita Si tienes diorita Pues con diorita y roca Puedes hacer Puedes hacer andesita Pero necesita las dos Y antes de poder hacer Una fábrica Automática De andesita Necesitas la andesita Para poder hacer los materiales Para poder hacer la fábrica Claro si yo te digo las cosas No es por joder Que yo aquí estoy muy cómodo también Por cierto le pregunto Si este sitio está bien A con los de rollo Dice que así Si nos salimos un poquito Yo me puedo quitar Tengo filo dos Y queda de pluma Mira me quito el filo dos Y me pongo la etiqueta Y esto no sé lo que es Velocitas And energy para Esto que te añade Te pone speed ¿No? Te pondrá speed esto Lo que sí que puedo hacer A ver Lo puedo hacer aquí ¿verdad? Ah no Esto hay que quemarlo Hay que quemarlo Para hacer los lingotes Y esto es así Ahí está ¿Cuántas dioritas necesitarías? ¿Cuántas? Pues yo que sé ¿Cinco stacks? Cinco stacks de dioritas Eso no es nada Espérate Voy a ver si se puede hacer diorita Ah Eso también es otra Pero te quiero decir Que aparecen como en biomas gigantes ¿Sabes? De rollo La diorita Es como decir Quítame cinco stacks de tierra De un prado Con roca y cuarzo A ver Tenemos una alternativa Ir al nether Y conseguir cuarzo Pero eso es complicado Eso es muy complicado No He dicho que tenemos una alternativa La alternativa Porque con dos de roca Y dos de cuarzo Te hace la diorita Es que de verdad Lo estamos debatiendo Y al final Tú lo estás viendo igual que yo Que nos vamos a tener que ir Es que nos vamos a tener que ir No, 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 no Cross Cross Haz un barra loca De Encuéntrame Es que nos vamos a tener que ir Sí o sí No me lo puedo creer Sí o sí Es que mira estas paredes No, no lo puedes decir La dios Es que has crecido Escucha Yo te hago una construcción Mucho mejor que esta ¿Qué? Que yo te hago una construcción Mucho mejor que esta Sí, pero Ahora mismo Eso no tiene ningún tipo de valor Tus palabras no tienen ningún tipo de valor Mira esto Pero es que esta casa No tiene valor A no haber andesita aquí Claro que la serie es de Create Acuérdate Verdad Se llama Creatio Claro Enciéndelo Te has quedado sin mechero Ah, se hace con mechero Se enciende con mechero Sí, pero te tienes que poner En una mano el mechero Y en la otra la antorcha Ah, qué guay No tengo ni idea Bueno, pues Vamos a Pida tus cosas importantes Pida tus cosas importantes No, estás asumiendo Que lo vamos a abandonar ya No, pero por si acaso Por si acaso Claro A ver, llevo todo lo importante encima ¿Seguro? Que me voy a morir A ver Pues voy a mirar tu cofre A ver si es verdad eso Ah, no Ah, no, en verdad Coño La manzana de oro y tal No, no, no Tienes aquí Una armadura de diamante Para el caballo Una enderpel Mira, sinceramente Prefiero dejar esto aquí Por si me muero Porque me voy a morir Conociéndome Y das por sentado Que nadie va a llegar hasta aquí Y te va a robar nada Hombre, pero es que Eso es lo que te dan las normas, tío No quieres a tu casa No quieres a tu casa No se lo voy a decir Es que se lo pongo a mí que me... No le voy a poner un cartel Porque si no Si me voy a encariñar del todo ¿Dónde vas? Es para allá, ¿no? ¿Qué haces? Epa No, te conduce tú Conduce tú Si de camino encontramos un bosque No sé si encontramos algo Si no, no estamos en cruz Y el resto Joder Voy borracho Voy borracho, ¿vale? Perdona Madre mía Madre mía Madre mía Muy mal, ¿eh? No puedes ir borracho por ahí Si legal En Kreatia está prohibido beber Oye, pues al final Hemos entrado bastantes a la serie, ¿eh? No, sí, sí Me gusta, en serio Pasé el primer día o no sé Quiero decir Espero que no muera la semana Sí, claro A ver Pero es que, ¿sabes cómo...? Por eso no quiero irme yo muy lejos Porque lo que hace que Que esto vaya guay Es que estemos todos cerca Nos encontramos fácilmente Bueno, yo lo que haría sería Y montar Lo antes posible Proyectos comunitarios Pero es que para eso Tenemos que vivir cerca, tío Es que cerca Es en un momento Que hay nether No me importa Ya, pero eso para ti Que tú estás pensando En minecraft técnico, ¿no? No, a mí no me gusta El minecraft técnico Yo es que No, no sé Es que yo Yo sé que Que la distancia en el nether Se acorta Pero Pero yo no tengo Ni puñetera idea Del nether O sea, yo eso de hacer las cosas No tengo ni idea O sea, básicamente Coges las coordenadas Del portal Y las divides por ocho ¿Vale? Y esas son las coordenadas En el nether No te preocupes O sea, conociendo a tu O sea, a todos los que hay Bueno, yo no tengo ni idea ¿Vale? Porque hay una mesa De crafteo ahí Puesto en el medio De un hielo Ahí Donde estoy mirando yo Pues Pues a lo mejor Vive alguien por aquí, ¿eh? Vecinos ¿Dices aquí? ¿La mesa? ¿No la ves? ¿No ves la mesa que lo tengo? Ah, sí, cierto A lo mejor es nuestra, ¿eh? A lo mejor es nuestra Podría ser Es posible No me acuerdo Pero es posible Es posible que sea nuestra Es posible, es posible Madre mía ¿Qué proyectos Estaría guay hacer Entre muchos Con el creator? Podemos hacer A ver si por poder Si todo Con el creator limit Está el de maquinación No, sí, sí Podemos hacer unos parkour No, pero es como proyectos Que Que nos sirven a todos ¿No? Desgraciadamente Sí, yo quería hacer Yo quería ponerme A 300 bloques del spawn Y hacer granjas comunitarias Fábrica de hierro automática De oro Etc, etc Sí Y Y hacerlo ahí Un punto Ahí guay Pero Bueno, unos spawnchones Para que funcionen Todo el rato Entonces Pero qué pasa Que es que la gente Que de enseguida Se han empezado a ir Lejísimos Todos, tío Como nosotros A 2200 bloques No, si es que a ver Si yo te lo digo Porque Somos 30 Si La gracia es que somos 30 Y la gracia es 30 Es interactuar entre todos Si cada uno Se va a tomar por culo Y al final Terminan jugando En grupitos de 2 3 Y tal Pues Alguno se aburrirá Y dirá Bueno, para estar así aquí Pues me voy a otro lado No, no, sí Claro, completamente Yo no voy a... ¿Qué? Hay gente que no tiene Ni puñetería del Del create O sea, que no ha jugado En la vida con el mod Y simplemente ha enterado Porque somos muchos Yo creo que ha tocado el create Es muy poco Entonces, claro Si ha entrado Porque somos muchos Y el servidor Está enfocado en... ¿Esto es un bioma cálido? Tiene pinta Esta es la primera vez Que he visto un bioma cálido En la puta serie, tío Tiene pinta, ¿eh? No sé, sí Joder ¿Sabes qué molaría encontrar? Un desierto Ahí, ¿cómo desierto? Es justo, ¿no? No sé ¿Te acuerdas de las coordenadas? ¿Las tienes por ahí? ¿De qué? ¿De la casa? Sí O del sitio Sí, las tengo Buenas relegades Por aquí A ver, estoy mirando Vale Ay Pero yo creo que lo que le... Pero de verdad Que lo que yo creo Que simplemente haría cambiar muchísimo todo Sería el mapa, tío El minimapa Un minimapa donde se vea donde está todo el mundo Que el antiguo atlas El antiguo atlas está guapísimo Está guapísimo Pero Ver dónde estamos Ver dónde estamos Un mapa dinámico Que haga eso, creo Está guay lo del mapa, pero Pero es que son tontos Son tontos Mira el desierto Es verdad Hay una aldea Hay una aldea Pues nada Hacemos una paradita, ¿no? Vamos a ver ¿Nos llevamos un aldeano? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde te quieres llevar el aldeano? ¿Hasta dónde te quieres llevar el aldeano? A casa ¿Pero qué casa? La nuestra ¿Cuál de ellas? La única casa Llévate una camanda ¿Y eso de qué es? ¿Y eso de ahí lejos? Llévate una cama ¿Pero qué es eso de ahí lejos? ¿No ves eso de ahí lejos? Ah, pues es que tengo los chums No los tengo tan largos Me están hablando todo el rato Me están hablando todo el rato por WhatsApp, tío No paran de enviarme mensajes al WhatsApp No paran de llegarme mensajes Uno tras otro Uno tras otro Hay un bicho muy grande Ahí hay un bicho muy grande Me da mucho miedo Mírame que te lo enseño Te lo presento ¿Colega tuyo? Sí, colega mío ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Ha despauneado? No, míralo, ahí está Ah, no te acerques No te acerques No, no te acerques ¿Eso te mato? Dan un porculo esos bosquitos No te acerques Son los que se te pegan a la pantalla Esos no son los de... Sí, sí, sí Bueno, yo creo que hacen lo mismo que los del Nether Me parece Ah, mira, esa casa Esa casa es como la nuestra Pero aquí Hostia, vos Pues voy a lootearlo Claro, esta casa es como la nuestra Serpiente Es que no hace tanta gracia la serpiente Esta casa es como la nuestra Uy Esta está más bonita que la anterior ¿Quieres venir aquí? Mira, tienes una brújula para hacerte mapa No, esta es súper acogedora Si la nuestra es súper acogedora Si la nuestra es súper acogedora Pues tú Pero tú has visto esta No, odias a nuestra casa ¿Por qué odias a nuestra casa? Dilo Es que... Tienes unos gustos No te lo quería decir No te lo quería decir, pero... Dios Otra manzana de estas Mira Y cactus Y... Uh, diamante Me la ha quitado Me la ha quitado, ¿no? Eh... Es que necesito La madera ¿Qué tiene de malo nuestra casa? ¿Qué puedo dejar? No sé qué dejar Dejo el reston Filo 1 Me cambio la espada Me cambio la espada ¿Qué pasa? ¿Por qué lo pilla todo? Está así de automático ¿De golpe? Ah, que se queda... Ahí está bloqueado Digo, ¿qué cojones pasa? Ah, mira Me ha pillado la espada Qué cabrón Estaba yo aquí liado con el este Vale, da igual No pasa nada Pillamos el cactus Que el cactus sí que hace falta Vale Seguimos ¿Dónde vas? Pues seguimos, ¿no? Ah, tú sabes la dirección, ¿no? Sabes hacia dónde vas Dime Dime, Paula Me ha quitado la espada, ¿eh? Ah, será tuya No, no, no Da igual, da igual, da igual Dime ¿Tú o no? Sí, sí, tengo, tengo Tengo Ah, qué árbol más bonito es Hay más bichos ¿Qué es eso de ahí? Mira, por aquí podríamos vivir Pero si fuera bosque Pero si fuera bosque Son focas Mira, Paula Anda, para el mar Porque hay focas en el desierto No tengo ni idea Pero es que están en pleno desierto No es que ni siquiera están cerca del agua Es que están en medio Anda, por el barco A ver, vamos Oh Pues está la torcha abajo Vale Oh, what? Jota No, me he caído del Uber Me he caído del Uber A ver, cram Dime Coordenadas Que estamos Ah, coño Pensaba que no estabas Sabías tú ahí No, no Hostia, y la gente se ha vuelto muda, eh Últimamente no escribe nadie en el chat Coordenadas Llevo cuatro horas de directo Cuando me lo estoy pasando bien Ni me entero Que recuerdo un 700, ¿sabes? Sí, yo recuerdo menos, 737 O 777 normal Sí, pero la X O la Z Yo diría Yo diría Que la X Pero, no sé Se lo voy a preguntar, creo Un segundo Cross Ah, nada Ya me lo has dicho Bécil Vale Vale, ya lo tengo Menos 700 y 500 Te lo ha dicho Te lo ha dicho Cross Me lo ha dicho el chat Que me lo habías dejando escrito Vale Lo que pasa que... Uh Much room Ok, hay alguien What What the fuck Tú quién eres ¿Qué pasa, Tom Flo? ¿Qué pasa, gente? Hostia, me ha estado dando muchas ganas de matarte, tío ¿Qué hay por aquí ahora? ¿Vives por aquí de matar? ¿Vives por aquí cerca? No, 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 no Sí, me acabo de venir El barco, el barco Este hombre vive cerca de casa Pero, ¿cómo cerca de casa? Pero, Cramp, que estamos... Hemos viajado mil bloques Pero que eso por el... 1800 1800 hemos viajado Es que eso por el Nether es... 1800, ¿no has dicho? Pobre Endy, ¿eh? Que en paz descanse Son 200 bloques, tío Eso por el Nether ¿Y estás aquí tú solo, Top Flo? No Dale, me quiere ¿Estás solo? Tío, no, hombre No puedes estar solo Sí, sí, de momento sí ¿Cómo que de momento sí? Lo que estoy buscando es el bioma este que tiene los cerezos No sé si lo vieron Ah, tú eres el de los cerezos ¿Todavía sigues buscándolo? Sí, me acabo de resignar Y dije, bueno De momento creo que me quedo con esta zona Que está bastante bien Hombre, pues es chungo, ¿eh? Hacia allí no está, ¿eh? Ya te digo yo que hacía... 2.000 bloques O sea, 2.000 para allá no está Está bueno, ¿sabes? Claro, claro, claro Yo exploté toda la zona permitida Creo que ya la revisé toda No hay nada F Nosotros estamos buscando cierto sitio Donde aparece Andesita Para poder hacer las cosas No, aquí están los bichos Among Us Corre Sí, acá están los Among Us Claro, es que eso debería de saberlo todo el mundo Lo del... Lo del problema del creator Lo del Andesita Debería de saberlo todo el mundo Corre, ¿tienes el barco, J? ¿Tienes el barco? Corre ¡Súbete! ¿Por qué no se sube? ¡Súbete el barco! No ¿Por qué? Porque no se sube ¡Vale! ¡Vamos! Sí, ¿ahora qué? Me lo llevo Me lo llevo ¿Cómo que te lo llevas? Bueno, pues dame tú un barco No tengo madera ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Desde cuándo pasa eso? No lo sé Bueno, pero tienes el barco ahora ¿Por luego? ¿Por qué se ha roto el barco? ¿Cómo que se ha roto? Me ha quedado marro, palos y madera como el Minecraft antiguo Tom Flo Corre, corre, corre Corre No, súbete No, vale, vale Corre, corre, corre ¡Corre! ¡Vale! Vale, pero que sepas que tienes que pasar el barco hacia el otro lado Me da igual Operación Among Us No sé dónde llevármelo, sinceramente Puedes ir Sí, tienes espacio Puedes pasar Sí, ¿ustedes dónde viven? ¿Más o menos cerca o tan lejos? Pues mira, te comento Te comento Hay que ir a unas coordenadas En las que es más fácil que aparezca Andesita Porque Andesita es el material esencial Para poder hacer las cosas del Create Mientras que tú le cuentas nuestros problemas Pero es que no son nuestros Es que esos problemas no son nuestros Son de todos Porque si no encontré a nadie Andesita No se puede hacer nada del Create Claro Problema de todos Bueno, pero mientras que os cuentas nuestros problemas familiares De dónde vamos a vivir Yo voy a llevar eso a la casa Pero a la casa ¿A dónde? A la de que están los 2200 bloques Mira, mira Tom Flo Tom Flo Tengo una idea mejor Realmente Cuando lo has hecho en voz alta Vale Este compañero Por favor Guardadnoslo Guardadnoslo Por favor Un Keryon Estaría mortal Que existiera Un Keryon Vale Guardadnoslo por favor Cuando tengamos Nether Hub Nos lo llevamos a casa ¿Vale? No, operación Among Us Vale Vale, vamos ¿Sabes lo que te digo? Que voy a poner aquí Vamos a dormir Voy a poner aquí el spawn No rompas la cama Tom Flo Por favor Por lo menos yo No lo voy a romper Tú deberías de marcar también aquí El spawn No me gusta esto ¿Qué quieres? ¿Aparecer en la otra? Sí Súbete anda Que vamos a ir tirando Bueno, luego si quieres Cuando nos ubiquemos Si quieres Te mandamos coordenadas Tom Flo Sí Pues con nosotros Sin problemas Vale Vamos a ir Es más Es posible que monte Acá una visa Estoy pensando Si hay más gente Se quiere sumar Perfecto Ah, eso podría ser interesante también Perfecto O sea, están invitados Si quieren ¿Ves consiguiendo diamantes? Que venderemos andesita Por diamantes ¿Vale? Dale, dale, dale ¿Entonces por qué Tienes que ir consiguiendo diamantes? Parece que Porque no va a encontrar diamantes Porque no va a encontrar andesita O sea, tú ya te has mentalizado Que vas a hacer tu negocio andesita Claro Si hay problemas Para encontrar andesita Y aparece solo en X sitio Y la andesita Es el material esencial Para poder hacer las cosas del create La gente va a estar buscando andesita Como loca Y nosotros haremos negocio Haremos negocio con eso A ver ¿Quién se conoce el create? El cross Sundo Una fotico Fotico Viajando con cramp Minus 727 ¿No era? Sí Voy a quitarlo de la cabeza Mira, ya tienes un aldeano en la barca Es súper cursa Aunque se parece más a ti De la vía real Que tú es claro La verdad es que es muy triste Reconocerlo, pero sí Es triste reconocerlo Pero sí es cierto Es broma No, no, no Si tienes toda la razón del niño A ver Otra dungeon de estas Este está muy OP el loot Ah, no Esta ha sido la que he muerto Como 30 veces Yo muero mucho Sí, bastante Pero escucha Estamos yendo a las coordenadas Sí, sí Estamos yendo bien Vale Vale, menos 500 No, no Menos 777 Eso, menos Vale, vale Como sea Ostras Ese no es donde yo estaba viviendo Eso no es donde yo estaba viviendo Está cerca de donde yo estaba viviendo Eso no Va a acabar estando justo donde me ha rescatado Aquí Pero si aparece debajo de los bosques Pues si estamos en bioma de hielo Sí, un poco sus ¿Eh? Bueno, faltan Menos 700 Bueno, a lo mejor cuando me he hecho bosques Se refería a todo tipo de bosques Y no solo bosques Normales Puede ser Tienes barco, ¿no? Sí, sí, lo tengo Lo tengo Vale, pues vamos Pero menos 500 Y menos 700 Muy bien No caigas, ¿eh? No, no, nunca Nunca Dos minutos más tarde Vale, no Cey Cey, Cey No te desvíes Eh Menos 777 Y 500 Menos 777 Y 500 Bueno, pues todavía hay que Todavía hay que correr Joder Estoy No tengo comida ¿Tienes comida, Cram? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido este hombre? Bueno, hay poblado ahí Ah, bueno, espérate Si tengo la Esto es Claro Ya está Arreglado ¿Cómo que J? ¿Cram? Claro Es que hay un poblado Allá arriba Es que hay un poblado Mira, mira, mira El poblado Claro Menos 777 Este tiene Lo mataría, ¿eh? Menos 777 ¿Uy? No, mira ¿Qué es esto? Esto es el create Alguien vive aquí, ¿eh? Alguien vive aquí Pero, ¿cómo funciona esto? Sí, esto es de cross Seguro Es una persona que se puede hacer Pero aquí estaba Nar, ¿eh? Ah, no, esto es Nar Sí, sí Claro Hostia ¿Ves? La automática Ya se la ha hecho ¿Es lo que querías hacer tú? Sí Después tenía que estar por aquí Esto de Andesita Claro Como él vive aquí Pues tiene la Andesita ya Pues sí Pues se va debajo de todos los bosques Ese bosque también, supongo No solo bosques Pues nos podemos ir a otro bosque Si quieres El de casa Pues es que en el bosque de casa Ya hemos visto que no hay Andesita A lo mejor no Ahí, pero es todo bosque alrededor Pero que es una isla Es una isla Pero que hay más tierra Justo al lado Me jodas Puedes pegar un salto Y llegar a Sí, pero es que la tierra Que hay más al lado Está a 2400 Vale, nos hemos pasado Nos hemos pasado de distancia Vale, pues aquí Pero digo yo que aquí puede valer Igual, ¿no? Sí, sí, aquí puede valer igual Pues sí, métete en una cueva Y a picar Mira, por aquí, ¿no? ¿Es esto, no? Ven, ey Mira Está lleno Ah, vale Es esto, ¿no? No me lo puedo creer Está llenísimo No, pero es que es todo Toda la cueva es así Ah, no Pues no es toda la cueva así Está llenísimo Ey, que es mentira, ¿eh? Un poco más abajo ya no es Es solo esta altura, creo Eh... El cubo de leche fuera Vale, pues... Eh... A picar a saco esto, ¿no? Sí, 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 sí Stax a muerte Ok, ok ¿Por qué me he hecho un pico de...? Me he hecho un pico de piedra Me he hecho un pico de hierro Eh... ¿Quieres uno? No, eso no Quiero decir... Toma Gracias Vale, pues... ¿Qué landesita, tío? 5,5 estábamos bien O sea, para estar tranquilos Pero ya te digo Que vivir aquí no Vivir en la nieve no No, no, no Si que coña vivimos aquí, ¿eh? O sea, no hay igual que me digas No, no me vas a convencer No, no, no En la nieve no En la nieve no Pero sí que podíamos buscar una casa Como la que teníamos ahí Pero por aquí Pero por aquí, ¿sabes? Cerca No, bueno Es que es el tema No conoces el poder de los portales Pero es que yo Es que... A ver El tema no es el de los portales Sino el tema es Eh... Que todo el mundo pueda acceder Fácilmente a nosotros Claro ¿Qué dices? Que la idea es que Podamos acceder fácilmente Todos a todos Buenas noches, Paula Ya, pues es que Es la gracia de los nevejos ¿Sabes lo que es? Hacerlo todo lo más cómodo posible Sí, exacto El Netherhub Es la definición De la comodidad Este hombre Pero no me puedo creer Que no me has hecho nunca un túnel Por el Nether Para ir sin otro más rápido No ¿No? No No Vas a descubrir un mundo entonces Además es súper fácil de hacer Porque es Netherrack Y la Netherrack Se rompe hiper rápido Acabas agradecido con Jesucristo Cuando acabas un Netherhub ahí Voy a ir a hacer Voy a conseguir Más pecos Hombre Si a base de portales Hacemos como Un portal Para ir a cada casa De cada uno Sí Eso es O sea, quiero decir Pero hay que pase Pero es que claro Es que el Nether Es el infierno Ahora mismo ¿Sabes? Que está el Alexmob No, pero quiero decir Te vas Para empezar Puedes hacerlo Por encima de la Bedrock O justo debajo de la Bedrock ¿Sabes? Entonces justo debajo de la Bedrock Es Netherrack Es todo Uy Entonces como es todo Todo Es minar En línea recta O lo se puede hacer En la capa 15 Que lo único que te vas a encontrar Va a ser lava Y a lo mejor Netherrack Estás escuchando Como te quieres complicar la vida Que para mí eso es complicar la vida Tú neves Por la capa 120 ¿Ves? Más o menos Por el Nether Con lo fácil que vivir Todos cerca Que todos te lleven A la Con lo fácil que vivir Todos cerca De cada uno Ya, pero es que le quita Pero por ejemplo Le quitan la gracia A lo mejor Poder hacer Una De esta de tren Para comunicar a todos Eso lo puedes hacer Por el Nether En vez de ser 2000 bloques de vías Son 200 bloques de vías ¿Sabes? 250 bloques de vías Más o menos Yo no Yo lo veo muy práctico Pero no para Para 30 ¿Eh? Claro Yo Es que el tema Es que yo Así Si no Yo no quito Que sea práctico Vale Yo no quito Que sea práctico No se lo quito No digo que Que no esté guay ¿Vale? Yo lo que digo Es que somos 30 Somos 30 Y hay que hacer La vida Lo más fácil posible A los 30 A los 30 Y hay gente Que a lo mejor Pues es Yo Si Yo Yo no tengo problema Yo me pongo a aprender Y listo Pero a lo mejor Hay gente Que no le gusta Complicarse la vida Oye Ya no hay más No le gusta Complicarse la vida Y ¿Qué sacaba? Y poder hacer algo En plan Fácil y sencillo Que es vivir todos cerca Pues Pero vamos Para utilizar cosas del create Para hacerlo con el create Para hacer tren y tal Pero no por el nether Que el nether es el infierno Es que el nether es el infierno Pero bueno Ellos como Ellos vean Yo como no lo visualizo Yo como no lo visualizo Si ellos lo visualizan Pues pa'lante Si ellos lo visualizan Pa'lante Pero yo como no lo visualizo Pues Pues a lo mejor Soy un poco duro de mollera Por eso Porque no lo visualizo Ya sabéis que yo Eh Si a lo mejor Soy creador Soy creador Soy creador de videojuegos Etc 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 Y entiendo De estas cosas Pero Ideas Gracias Leon Apoyito Apoyito Vamos a picar Y Cramp Pues que se ha caído O no sé Cramp ¿Qué te ha pasado? A Cramp se le fue la luz No aparece ni siquiera La voz de mi conciencia Bueno ¿Cómo va eso? Picando Andesita Picando andesita Vale Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco andesita Yo creo que sobra 5 está Andesita Yo creo que está bien Madre mía A Andy Andy Necesitas Ayuda Lo veo morir muchísimo A Andy Lo veo morir muchísimo Que te veo morir muchísimo Que te veo morir Que te veo morir mucho A ver Vamos a dormir ¿Dónde está la cama De este hombre? Aquí Dios Me he rayado Me caía una habitación Con al menos 50 esqueletos Hostia Gigi Pero No hombre no No hombre no No hombre no Una cama Una cama Por favor Una cama Mira Cramp Se ha unido Una cama No hay cama aquí Una cama Una cama 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 Tampoco ¿Pero qué pasa? Dios ¿Pero qué pasa aquí? Ha habido un accidente Tenía Digamos que mi compañera Quería esas orejas Y claro Le di un lagazo Y Pero yo no fui Qué bonito El Michi El que tienes en la cabeza Ah perdón Se me había olvidado Pues estamos todos Ahora mismo por aquí Es que resulta Que vimos Los cere... O sea La flor De Sakura Y el árbol de Sakura Y yo Lo quiero Y de repente digo Lea Y ya había gente Digo F Pero tampoco Me quiere ir muy lejos Estamos buscando ahí Un sitio Para sentarnos Yo estoy intentando Convencer a Cramp De que vivamos por aquí Y no nos vayamos A dos mil bloques ¿Cómo? Que Cramp Se quiere ir a vivir Muy lejos Y yo le he dicho Que lo suyo Es que vivamos cerquita Pero es que Muy lejos Termina... Bueno Si tienes Pero... Claro Lo suyo Es vivir cerquita Que nos veamos Lo más fácil posible Sí bueno Pero luego para robos No sé cómo va el tema De robos Muy bien Pero... A ver Digamos En las normas No se puede robar Si no sabes la gente ¿Enoa? Yo no he robado nada Yo no he robado nada Yo no he robado nada Solo papas Porque tenía hambre Y si es por comida No es robar Vale, vale Y Cramp No sé dónde está Cramp Estoy en el pueblo ¿Cuántas necesitas llevas? Perdón Es que estoy intentando Recogerle esto Sin tener sitio Yo lo mío Madre mía ¿Esto ha sido Ana? ¿Cuántas necesitas? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ya la andesita Estamos bien Ya la andesita El tema es dormir Ahora hay que dormir Joder Cerrado ¡Guau! Madre mía Que bestia A ver Por aquí Yo tengo cuatro stacks ya Sobra, sobra Sobra, sobra ¡Eh, cama! A dormir ¿Cuál es el mod de los gorros? Pues yo digo que sí Yo juraría que se llama hat Yo tengo Claro, es que Yo sé Claro, donde yo vivía antes Teníamos Tenía el bioma Ese todo bonito De los Con Con el este de glicerina De glicerina Creo que era El azul y tal Que a lo mejor Un viajecito Para allá Para pillar Esos slabs Para pillar Esos brotes Estaría guay A lo mejor Estaría guay Estarán debajo Estarán debajo Y Cram, tío Cram ¿Estará allí todavía Este hombre? ¿Estará allí todavía? Cram ¿Estás por aquí todavía? Es que no lo veo Es que claro Como en el mapa Tampoco se ve Au ¿Dónde está? Cram 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 Madre mía Tenemos 10 stacks De andesitas Que son Me he perdido Me he perdido ¿He venido por aquí? Me he perdido Dios Lol Eh He venido por aquí, ¿no? Sí, he mirado aquí A la izquierda Vale, fuimos por aquí Bueno, ya he perdido Yo solo Yo solo A ver Cram 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 ¿Dónde coño estás, tío? Cram ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Cram, tío? En el pueblo Lol Lol Con Noah Vale De verdad que a mí me hace falta Un mapa En el que nos veamos, tío Me hace falta un mapa En el que nos veamos, tío De verdad que sí Que yo entiendo a Cross Y porque yo he montado servidores Y tal Y cuando quiero que algo sea así Está guay, pero Exacto Porque es una pieza de lego En la cabeza Bueno Queda bien, ¿no? No, sí, sí Pero Ahora lo que veo Es una pieza de lego Y no como un gorro así ¿Sí? Tengo cuatro estrochones Sí Ya está ¡Oh! ¡Oh, ese es top tier! Me encanta Está guapo, ¿eh? ¡Oh, ese me gusta un montón! Este le gustaría a Noah también ¿Has visto el gato Que te llevaba en la cabeza Esta mujer? Sí, sí Lo he visto Lo he visto ¡Oh, mierda! ¿Eso era Noah o una el leano? Eso era Noah Eso no Pero mejor dejarlo en el leano Como se ve Mira, aquí está el leano Que tiene dos narices Estoy por matarlo Estoy oliendo Estoy oliendo a Ana ¡Qué mono! Es que tengo muchas ganas de matarlo, tío ¿Se puede dar? No se puede dar, ¿no? Creo que no No, no se puede dar Qué lástima Te lo daba, ¿eh? Sin problema Pero no puedo dar Escúchame ¡Huelo a Ana! ¡Huelo a Ana! ¿Cómo que...? ¿Por qué? ¿Cómo la hueles? Creo que sé, tío Que sos de mujer, tío No lo entenderás Ah, sí Pero se la veo Claro Es que está ahí Es que... No me jodas Es que... Súper imposible Mira, Noa Sé... Yo donde estaba antes Había un bioma De árboles De estos de colores Cuando sepa dónde estáis Yo te consigo unos... Unos brotes De esos árboles Hola Mira, tengo este De esos, sí Pues había blanco Y también azul Oh, my God Necesitamos también buscar morado ¿Verdad que sí? ¿Tú querías? Sí, quiero morado ¿Te has rendido? ¿No vas a matarlo ya? Eh... ¡No, no, no! ¡No le pegues tan cual! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vete a una cama! 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 ¡Sí, por supuesto! ¡Vete a una torre de tres bloques! ¡Haz una torre de tres bloques! ¡Anda! Está muy loca, eh Podría ser una torre de tres bloques Pero la verdad no me apetece Está muy loca Ah, bueno, vale No es tonta, entiendo ¡No! ¡Loca! ¡Oh, my God! ¿Cuánta vida le queda? ¡Pues es que es imbécil! ¡Dios! ¡Qué hostia, chaval! ¡Qué hostia! ¡Es que no le voy a... ¡Es que no se merece la satisfacción de matarlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me sean! ¡No me sean! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Perdón por tu family friendly Perdón Se preguntan... Se pregunta... ¡Uf! Espera, ¿pero se ha vuelto el spawn ahora? Sí ¡Oh! ¡Oh! De hecho le estaba diciendo que se metiera en la cama ¡Ah, este cofre eran sus cosas! Sí Con más razón Cuando vuelva dile que ha despauneado, ¿vale? ¡No! ¿Pero que qué le vas a robar? No, que ha despauneado el golem ¡Ah! Y te pones las orejas, ¿no? Sí Y donde está el cofre donde yo le guardé las cosas Ahí está Tienen que estar entre su cadáver No sé, en ninguna parte de su cadáver tiene que estar Ahí, creo que lo cogiste, ¿no? No, no lo tengo, no lo tengo Ah, no, no lo tengo yo Yo es que soy muy buena persona, entonces... Joder Yo acabo de ver... Cram Cram Dime ¿Cómo le quitan las orejicas a Ana? La pobre muere dos veces por el golem intentándole tu baile y quitarla A ver... Tiene sentido que haya muerto ¿Has visto lo que hacía? ¿Qué va a ser hacer? Le he pegado una hostia Y se va corriendo Escucha, pero porque es valiente Mmm... No sé qué es cierto, ¿eh? ¿Claro? De verdad Esto... A ver... Me callo Me callo ¿Cómo que customizar? Sí, dependiendo del texto lo puedes... ¡Oh! ¡Oh! ¿Dependiendo del sí? Dependiendo del gorro lo puedes customizar ¡Qué guay! ¿Lo ves? Esto tiene como distintas variables Pero customizar, o sea, ¿qué te sale? Y le puedes cambiar el color también ¡Qué guay! ¿Cómo que le puedes cambiar? O sea, te sabe como... Como tres opciones O sea... Al lado de cada de estos Tienes como varias opciones Sí Así que es verdad ¡Lol! ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo le cambio el color? ¡Lol! Es verdad que tienes para elegir varios Mira Ahora... Tienes para elegir varios Puedo elegir este, por ejemplo Ahora es... Ah... Las orejas A ver... Puedes cambiar el color, tío ¡Hala! ¡Qué guay! Pero no... O sea, pero no, ¿no? Entonces voy a cambiar el... ¿Qué tendría que elegir? Claro, es que no sé... No sé cómo va hasta ahora Tendría que ponerme este... Ah... Puedo ponerle... Aquí... Ah... Hola, gente, saludo Vas a la moda, cram ¡Heloooo! ¡Hombre! Hostia, ¿por qué no paramos en contra rosa? La gente, tío Nos estamos reuniendo ¿Por qué no? 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 No, 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 no Eso es lo que tú creías, pero... Eh, Mili, ¿todos estos aldeanos por qué? No tengo ni idea Son fans de J... Son fans de J... Estoy haciendo amigos ¿Lo ves? Como en el social... Ha muerto otra vez, Ana Pobrecita Me están mirando... ¿Por qué me están mirando todos? A lo mejor es por el gorro Tengo miedo Están todos aquí ¡Qué mal rollo! Ya está Ahora, ahora, ahora Tengo los cuernos estos Las orejas En conjunto con el casco Tengo miedo Ah, para ponerle Para que parezca una bomba De la guerra de Siria Que aún no se ha activado Y esto... Ahí está Pego un poquito así Ahí Objetivo conseguido Fasionista Vamos Y se cayó ¡Se cayó, Sibano! ¡Cross es broma! ¡No te calles! Yo tengo esto Pues aquí estamos Aquí estamos ¡Cross! 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 Ayúdame, ayúdame, Cross No me puedo quitar tu encima, Cram ¡Cross, no me puedo quitar tu encima, Cram! Ayúdame ¡Cross! Te entiendo, Jota Yo te entiendo Te lo juro Tú me entiendes, ¿verdad, Cross? ¡Pero no te vayas! ¡Ayúdame! Me quedó tu agua Pero ayúdame, Cross No te vayas Ayúdame ¡Ayúdame! No, Jota, Jota Es que, espera Ya, tenemos Tenemos los dos, como Cinco stars Cada uno O sea, la Andesita Era para él Ah, bien Sí, claro Para hacer las cosas del Create Él vive Vive de Andesita ¿Y dónde hay de ahorita? Pero de ahorita no nos hacen falta En algunas cuevas Para luego hacer granja de Andesita Tenerlo en casa Pero para eso se puede hacer Claro, cuarto y roca Pero no es fácil simplemente minar Andesita Estamos en la capital de la ciudad Dice Ana Uy, espero que no, ¿eh? En serio, espero que este no sea el centro del servidor O sea, en el... En un bioma de nevado no, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, por favor A ver, no está mal ¿Cómo está? ¿A cuánto estamos? ¿Cómo, metafóricamente, del spawn Cuando el spawn no es cero Si no es... No, metafóricamente A ver, metafóricamente no Puedes mirarlo si le haces clic al F3 Y tienes ahí, literalmente, donde... Claro, estamos a 500 bloques Sí A 500, pero descontando eso, ¿no? Porque el... El spawn no es en cero Eh... Cross, ¿contesta eso? Sí, pero... Pero bueno Igualmente, tómenlo como si fuera cero Sí Para que sea más cómodo Entonces esto cuenta por encima de los dos ¿Tienes? Sí Por encima de los 300 Porque estaba en 562, ¿no? Correcto Estamos a 200 bloques de lo permitido Vale Parece correcto Ay, que se le ha puesto el gato rosa Sí, sí ¿Y el de aldeano puedo ponérmelo? Mira, mira Ay, quiero ese, quiero ese Quiero ese Es mío No No Mira ahora El de aldeano se puede convertir también en golem Ah, en golem Por Dios Por Dios Yo tengo un cosplay de polar Ya viene el abuelo Abuelo Oh, no Se ha muerto, Cross Mataste al admi Oh, no Lol, han matado a Cross Oh, no Lol Yo digo que va a nada, eh Vaya Lol ¿Te imaginas que ahora el Kram sale volando? Oh, Kram se desconecta Kram, ¿qué ha pasado? Kram, ¿qué te avisé? Kram, ¿qué ha pasado? Yo te avisé Cross, ¿qué ha pasado? Mira, porque no tengo OP, pero si no Pero si es tu servidor, what the fuck, ¿de qué hablas? ¿Pero por qué te han traído OP? Pero actualmente no lo tengo Porque tienes el culo de Homer Simpson en la cabeza Cámbiate el color, cámbiate el color de eso, a ver si puedes hacer ¿Cambiar el color del pantalón? Seguro que se puede Se puede, seguro Se puede cambiar el color de todo Mira lo que se quedó, que parecen hasta cuernos, mira, mira, mira Oh, my God Maldita sea Yo desde atrás parezco un conejo ¿Cómo? Visto desde atrás parezco un conejo Bueno, sí, verdad Es verdad Aunque tengo caraculo Hostia, ¿se puede poner cave root? What the fuck? Sí, sí puede ser Así puede ser Vivir en la mina Oso La capital Hostia, pero creo que es un muy mal sitio, tío, para ser la capital del mundo Pero nadie Dejala que vivan con el sueño La capital nunca es buena Mira, mira Chile, por favor Mira Chile, por favor Es un barrio entre las montañas Es un barrio entre las montañas Hostia,價值 Estadocraft Hostia, seventy Hostia, una buena visión